Este es el video. Soñar con lo que más queremos. Un día como hoy, baja una estrella rodeada de esperanzas y alegría, donde a mi oscuridad brillaste con luz propia. Es ofrecer, llevar la meta a su fin, y creer que la veremos cumplir. Esta estrella, día a día, fue extendiendo su inigualable energía sobre todo el pueblo venezolano, convirtiéndose en más que una franja. Con trabajo y esfuerzo constante, sin perder el rumbo, porque las estrellas saben claramente dónde va. Todos soñando con alcanzar su propio pedazo de cielo en el firmamento de esta larga, dura e incansable labor, pero tan hermosa y satisfactoria, que nos convierte en servidores fieles de las emociones colectivas. Y vamos a abrazarnos como hermanos, como artistas, a trabajar todos por la paz de este país, a nuestro talento, brindárselo al pueblo, brindárselo a la familia. Vamos a promover los valores de la familia. Vamos mi amor, puja, puja duro, puja duro, vamos mi amor, vamos mi vida, puja, puja mi cielo, vamos, puja mi vida, puja, vamos, vamos mi amor. Son días difícil de olvidar. Winston Alexander, Vallequilla de Andrade. Hoy, 22 de septiembre, la familia Teres se enaltece al celebrar un año más de vida, de un hombre que ha brindado oportunidades a aquellos que eran invisibles ante los ojos de unos pocos. Hagamos actividades para promover en los barrios, en cada uno de los sectores, promover e incentivar a esos jóvenes que están en la delincuencia a que tomen otros caminos. En esta nueva etapa de tu vida, junto a tu tesoro más preciado y tu motor espiritual, te doy gracias en nombre de todos aquellos que te amamos por ser un excelente hijo, esposo, padre, pero sobre todo, un gran amigo. Y como decía un gran hombre alguna vez, un hombre no se mide por su tamaño, sino por su capacidad de tolerar y perdonar. A leer en el alma, a través de los ojos de los hombres y de las mujeres, pudiéramos decir que Winston tiene un alma puro de patriota venezolano. En Venezuela Humildemente, vieja.